¡Muy buenos días a todos! Esta mañana desde Hudson Yard seguimos haciendo esta entrega especial desde la ciudad de Nueva York. Sale el sol. A mi lado, Frederick E. nos ha traído a un lugar que ya habrán reconocido por esta imagen, la imagen del vessel, que no es más y eso me lo explicaba Frederick, que un vaso sanguíneo, pero comencemos conociendo ¿qué es el Hudson Yard? El Hudson Yard es un grande proyecto inmobiliario un enorme complejo que todavía no está terminado, que consiste por ahora de seis edificios donde hay apartamentos oficinas un hotel y atrás de nosotros hay también the vessel, que es un tipo de escultura. El arquitecto Thomas Heatherwick un británico, un señor inglés tenía también la idea de invitarnos a colaborar a su obra ¿y cómo se hace esto? Subiendo y bajando esta escultura. La escultura es de 46 metros de altura y tiene un montón de escaleras. Tenemos 2.500 escalones y 154 escaleras y 16 pisos. Justamente eso es lo que vamos a hacer ser parte de la obra tal cual lo imaginó su creador vamos a subir los escalones y a contarles la experiencia en minutos pero eso va a ser desde allá arriba en Sal y el Sol ¡Llegado! ¡Llegado! A ver déjenme contarles en dónde estamos recapitulando en Hudson Yards subiendo esta montísimo vessel la idea no es que se venga y se tome la fotografía la idea es ser parte de esta obra tan excepcional hay que decirlo nuevo porque antes ¿qué había aquí, Frederica? No había nada había solamente un depósito de ferrocarril todavía existe y abajo de nosotros hay un tipo de plataforma que fue construida por encima y van a hacer la segunda parte hasta el Hudson en los próximos años hasta el 2024 de un depósito viejo de trenes esta maravilla donde todo el mundo sueña vivir mientras nosotros podemos hacer el sueño realidad solo nos queda tomarnos una linda fotografía continuamos sin miedo a las alturas entonces tienes que ver esto es el One World Observatory con 102 pisos y una vista extraordinaria de la ciudad su elevador es tan rápido que en solo 60 segundos habrás llegado a la cima también el recién inaugurado The Edge te atreverías a caminar por su piso cristalizado nos acostamos a hacer una siesta de la ciudad entonces te atrevería